Es un caso terrible. Hay cinco personas desaparecidas de la misma familia. Cuatro hermanos varones desaparecieron en Ocotlán el 19 de diciembre de 2019. Una hermana de ellos, Lucero, también fue raptada pero en 2016. Mayra Elizabeth Ábalos Camarena, hermana de los cinco desaparecidos, solicitó el apoyo del gobierno de Jalisco y del presidente de la República para que aparezcan vivos sus familiares. La desesperación llegó a tanto que la mamá de todos ellos, María Guadalupe Camarena, de 60 años de edad, realizó un video de 1 minuto 14 segundos que subió en mayo a las redes sociales en la que se dirigió a Nemesio Oseguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, para que le ayudara a encontrar a sus hijos. Los cuatro desaparecidos en Ocotlán son José de Jesús Martínez Camarena, de 40 años, tenía un puesto de hamburguesas. Ernesto Padilla Camarena, de 38 años, se dedicaba a las artesanías. Tonatiuh Ábalos Camarena, de 28 años, era repartidor y Osvaldo Javier Ábalos Camarena, de 24 años, era físico-culturista. Ellos iban a Ocotlán en una camioneta Caravan 2003 a visitar a una prima. Mayra acude a las manifestaciones de familias de desaparecidos para hacerse escuchar. Dice que policías municipales de Ocotlán están vinculados a la desaparición de sus cuatro hermanos. Nosotros le pedimos al gobierno que nos haga caso, porque ellos saben que mis cuatro hermanos fueron desaparecidos por los propios elementos de ellos en Ocotlán, Jalisco. Y ya están todas las pruebas y nos han rechazado la primera orden de aprehensión. Ahorita en agosto quedaron de salir la resolución y no ha hecho nada el gobierno. Mayra relata que el video dirigido al Mencho fue una medida desesperada porque antes ya habían presentado denuncias ante la Fiscalía Estatal y el 2 de enero pasado se envió un telegrama al presidente López Obrador. Sin embargo, no hubo resultados. Nosotros mandamos un telegrama al presidente López Obrador. De hecho, mi mamá sacó un video y dijeron por qué le pedimos a la maña nosotros un apoyo. Entonces no fue la primera opción. Hicimos primero la primera opción, que fue al gobierno. Le mandamos un telegrama, tenemos pruebas, el presidente, y fue caso humiso. Nos mandó un funcionario que nomás preguntó dos, tres veces el caso de mis hermanos y no se hizo nada. De Lucero Ábalos Camarena, quien tenía 26 años, cuando desapareció en la carretera Chapala a la altura de Periférico Sur, tampoco nada se sabe. La familia ha buscado que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, pero hasta el momento las carrepetas de investigación permanecen en la Fiscalía de Jalisco. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.